En un carro Gran Marquis Con puros cuernos de chivo Empezaron a girar Matando a Rigo al instante Y a su guardia personal Y viendo a gente inocente Que cruzaban el boulevard Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Y a los meses que salió Lo hallaron lleno de sangre Me habían cortado los brazos Por orden de un contrincante Se puso brazos postizos Pero no se le anotaban Porque de todos calibres Las armas las disparaban Pero cuando lo mataron Descuidado se encontraba Murió Rigo Berto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque el día muy alto andaba Era competencia grande Con mucho poder contaba Tenía que ser Sinaloense De la familia Salsido Fue primo del cochinoco Y del difunto la vino Como todos los cachidos Tenía que ser su destino ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina